Para ser un Titan Legend, tenéis que haber estado con nosotros y haber recorrido 3.500 kilómetros en eventos Titan. Es para nosotros un placer y un honor esta noche entregar reconocimiento a un nuevo Legend. Aplausos para Valentín San Juan. Titan Legend Dorsa Titan Tropica. El 25 Titan Desert de la Titan World Series Saudi Arabia. Pues locos, la verdad es que hace una especial ilusión recibir un reconocimiento así, aunque sea un globeraco, en una carrera como estas, de todas las carreras que he hecho por el mundo, la que he hecho más veces es la Titan, esta es 6, 7, 8, la novena. Y, hostia, estar aquí rodeado de amigos y de familia, cuando en 2015 hice la primera y escuché por primera vez que dije, sí, hay unos que son los Titan Legend que han hecho 3.500 kilómetros por el desierto, decía, putos locos, estos tíos son ídolos, algún día quiere ser esto. Y ayer me pilló completamente de sorpresa, no sabía que me tocaba y de repente dicen, Valentín San Juan, digo, ¿qué he hecho? Y dicen, no Legend, digo, me cago en la puta. Así que, oye, muchas gracias a la organización, a los voluntarios, pero sobre todo a todos los participantes, que somos una familia, nos queremos mucho y lo disfrutamos mucho. Y a vosotros por estar ahí apoyando. Y dicho esto, ya que ya empezamos aquí el día bien, vamos a darle. ¡Oro, Lukita! Venga, vamos para allá. ¡Madre mía! ¡Eh, los de puta que empiecen a temblar! ¡Que hoy salgo motivados! ¡Que se los hagan! ¡Vamos, Madre mía! ¡Más rápido, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy día rompe piernas y iré encontrando puestoscillos, lo más parecido a la Titan. Por ahí viene Silvia, la líder del KH7 y de la clasificación de mujeres. Pero sí, hoy puedo devolverle el favor de ayer con el gel, la barrita, con un empujoncillo. Y aquí vamos, siguiendo los cerros viejos. ¡Uh! A ver, cuatro kilómetros, una hora y cuatro minutos. ¡Vamos, vamos, vamos! Chavales, hoy día de bien taco loco. No sé tanto, no puedes engancharse. Pero puedes estar todo el rato con el gancho haciendo la goma. Porque esto... ¡Uh! ¡Son el lunes de hoy día! ¡Son el lunes de hoy día! ¡Son el lunes de hoy día! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vamos! Y empieza la navegación. Uno por ahí a fondo. Otro por aquí. Estas por ahí. ¡Vamos para allá! ¡Hola, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver... Mecánico se ha puesto el aparato. No sé, estoy intentando reparar la GoPro, que se ha quedado tirada colgada Bueno, no sé si está grabándonos ahora o está haciendo fotos, pero creo que ya la he reiniciado Mira, mira, mira ¡Joder! Cada vez que hago de mecánico de agua se me van y me llevan con el gancho La madre que los fallidos están todos pagados ¡Todos pagados! ¡Todos pagados! ¡Vamos! 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 y hoy me he llevado dos barritas más de lo que creía más geles y doble de agua a no olvidarme que no me pase lo de ayer vamos máximo máximo meridio vamos para allá vamos 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 italiano italiano vamos aquí andamios con la grupeta de la muerte mira la grupeta de los camellos que pasa chavales vamos a allá máximo máximo meridio always with the smile in your face well done well done oye bebemos menos que camellos pero aquí hay que cargar la chepa un poco no voy a meterle agua que ya vamos hundidos mira punto de agua vamos para allá vamos una mica de salt per aquí podemos poner un parént dos de limona sisplau sois los mejores chavales cuando lleguemos la cena os invito yo hoy os invitaría una cerveza pero no es el sitio así que complicado es que no me puse a tener la mochila bien ya eh bien para meta eh Locos, llevamos 4 horas casi de grapa, kilómetro 85-15 para meta, en mucho calor ahora mismo, el grupo empezaba a estirarse y yo me estaba quedando atrás y de repente he dicho, coño, si me veo con patas, ataca uno, ataca otro y de repente digo, mira, me suelto y empezaba a prestar pa'lante y ayer perdí la sexta posición de élite y me puse séptimo y ahora al ataque y tú, al ataque a ver si nos recuperamos y si no pues se habrá intentado, estoy haciendo el tapón de mi vida, vamos, vamos, mira, mira, mira qué terreno y qué importante es saber no ir a navegar sino por dónde trazar a no comerte el banco de arena y no tener que andar. Vamos, 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 al ataque, vamos, 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 a romperlo, tenemos al sexto y al quinto de élite, uno viene dos o tres por detrás, uno por detrás y uno por detrás y uno por detrás, así que nada, si en estos últimos diez le damos, a uno nos fundimos y si no, a la caja de pino hay que llegar a reventar. Cerita, 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 vamos, eso, eso. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Kilómetro 90, a cuatro de tapa y el hijo de puta se pone a apretar. Vale. ¿Cómo va? Lo he visto clarísimo, puerto largo y jodido, después de los bancos de arena, mucho viento todo el día y he dicho hoy, es hoy, es el día del legend, estamos yendo entre los primeros, hoy se remacha. Vamos. Y si mañana no nos podemos levantar de la cama, no nos levantamos. Eso. Vamos. Pero igualmente nadie nos garantiza que mañana nos vamos a levantar de la cama, así que mientras se pueda. A darle. A darle. A darle, machetito papá. A darle, machetito papá. A darle. A darle, machetito papá. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, gran! ¡Venga, titan! ¡Venga, campeón! ¡Aquí lo tenemos! ¡Vamos! ¡Pastro y San Juan! ¡Legenda! ¡Sí, señores! ¡Titan-Legenda! ¡Amén! ¡Vamos! ¡Locos! El etapón de mi vida, tío. El etapón de mi vida. Creo que habremos llegado quinto élite. Pero da igual, eh. Creo que la primera vez en mi vida que sé cuándo atacar, a 15 de meta lo veo. Veo la flaqueza ahí en los rivales. Que somos todos amigos, eh. Pero hay rivales. Y es como, ¡Ahora! ¡Gas! Y en esos 15 kilómetros, ahora contaremos. Pero yo creo que han caído los 5, 6, 7 minutos necesarios para recuperar el sexto. Pero bueno, al margen de esto, ¡qué hartón de disfrutar! De poner el cuerpo al máximo. De darle duro. Y qué bien me lo he pasado hoy. Todo lo que ayer fue miseria. Hoy, comiendo bien, bebiendo bien. Claro, de cada día aprendes cosas. Pues me lo he pasado brutal. ¿Qué tal? Venga, like en bueno el vídeo. Y mira, yo creo que el pedazo de mayor nos ha acompañado. Y el viento. Y el viento también. Mare, estiguis donde estiguis. Hoy también te lo habrás pasado muy bien. Y has empujado. Y hemos estado aquí juntos por las dunas, por el desert y por todo arreo. ¡Ruquita papá! ¡Qué puto y tapón, eh! ¡Oh, grande! ¡Vamos, vamos! No digáis nada que empiezo a bloquear a gente. ¡Ay! Bueno, ya empiezo a estar un poco más animado. Lo justo que hemos llegado aquí para taparse un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es ducha. Y ahora no sabes muy bien si toca primero el recuperador de tomar, el recuperador de ir a un psicólogo y que te lave la cabeza porque madre mía. O el recuperador de patas. Así que vamos a empezar por el de patas. Yo creo que no os hemos enseñado todavía la jaima. Ya os haremos un vídeo dedicado en BH enseñando el campamento que es una auténtica pasada. Bueno, el otro día ya visteis que para calentar nos poníamos el quirocrime, el sport hot para, hostia, con el frío que hace a primera hora de la mañana, calentar patas. Pues aquí es completamente al revés. Llegamos, hostia, temperaturas altísimas durante la etapa. Mucho esfuerzo. La liamos muy gorda, con lo cual lo que toca ahora es meterle un poco de frío para llegar a conseguir que lo antes posible empecemos a recuperar patas. Así que buen chorrito por aquí. Y a darle bien a las patas sin problema. Aunque al principio te genere el contraste de temperatura, pues ya es lo que se busca. Que vuelva bien la circulación y que consigamos que mañana que nos toca la etapa reina. O sea, mañana vamos a tener los mismos kilómetros que hoy, más desnivel y al parecer tenemos incluso un poquito más de bancos de arena. Así que más vale que después de esto acabemos de hacer todo lo que tenemos que hacer. Y a dormir temprano, porque si no la vamos a liar. Bueno familia, a darle duro. Si alguien quiere que pase por su casa a darle un masajito, yo paso.